... ... ... ... Anoche fui todo como un médico, bien estructurado, cuando les he hablado de un foro médico grande, mundiales, internacionales, etc. Y fui organizándolo todo. Y me acuerdo con una esposa que me dijo, cuando le dije, I see you, I feel you, I understand you, but I don't want to treat you. Le digo, pero tú no eres, ¿verdad? No eres médico. Entonces ahí comencé, y le dije, ok, ya no sabía que lo iba a hacer en el pañuelo, lo que va a hacer en el pañuelo. ¿Qué es el cuidado intensivo? ¿Quién sabe aquí qué es el cuidado intensivo? ¿No es un médico de cuidado intensivo ahí? Pues el cuidado intensivo es algo donde los médicos de un solo órgano tratan al paciente. O sea, un cardiólogo, un nifrólogo, un infectólogo, ¿no? Es un grupo de médicos, enfermeras, terapistas, todo un grupo multidisciplinario, todo por el cuidado de un paciente crítico en un sitio cerrado, 24-7, sin final de semana, sin noche, nada. Entonces, yo me pongo a imaginar, ¿Ustedes se imaginan un intensivo sin paredes? Sin fronteras. Donde nosotros los médicos, que sufrimos esto, no veamos la medicina o no practiquemos medicina basada en miedos, sino en evidencia. Donde compartamos todo lo que nosotros sabemos por tecnología, por video, y más aún, sin gastar un centavo. Bueno, lo estamos haciendo. Entonces, todo comenzó en el 2007 cuando regresé. Ahí viene mi historia. De verdad, comenzó en el 2001, cuando fui a Paola, con los desastres, cuando fui a Tava, asumiendo el Everest, y, de verdad, cuando me cayeron las torres gemelas en sí. Y fui el único que salí del grupo. No quería mezclar temas. Entonces, pero eso viene a colación. Porque eso me motivó a hacer la medicina clínica. Vine aquí, en el 2007, 15 años después, en los Estados Unidos, tres especialidades, desgraciadamente, Cielo y Germán. Y, me puse a buscar los intensivistas. Y cuando preguntaba, en lo seguro, ¿qué es un intensivista? Dice, doctor, aquí los internistas, no, doctor, intensivistas, son nueve años más de estudio. Ah, no, oh, intensivistas. Después de seis meses, encontré a cinco personajes. Y luego vean. De esos cinco personajes, tuve la suerte, porque así es, todos tenían una especialidad primaria diferente. Un cardiólogo, un neurólogo, un enfermiciólogo, un anestesiólogo, y yo, el hombre de los niños, infectó, ya son amables, pero... Entonces, después de una reunión larga, dije, ¿y qué venimos nosotros a hacer aquí? Dice, lo mismo de este simpósito, propagar ideas. Y nos sentamos, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que pensar, pensar bien, pensar grande, pensar por la isla, pensar bien grande. La solución, educación, hicimos nuestras aplicaciones, solicitudes, y aplicamos al Ministerio de Salud Pública. Y abrimos una de las primeras residencias de medicina crítica del país. Comenzamos a formar intensivistas o medicina crítica en el país. que con el apoyo del INPEC, que por dentro, no es como dice la pared del plástico, no de basura, sino por dentro tiene sustancias. Y, se diman con el apoyo que nos vio, como siempre, dando algo para las aplanaciones. Entonces, estos intensivistas, ¿cómo nosotros, qué hacemos con ellos? ¿Cuánto le pagan? O estos muchachos en entrenamiento. Y los intensivistas, o los muchachos en entrenamiento, le pagan poco. Entonces, decidimos, tomar todos los hospitales públicos, y los hospitales privados, que no tienen cuidados intensivos. Y decidimos, que los días libres, separárselos, para que los días libres, comiencen a cubrir otros hospitales. Y, ¿sabes qué? Ellos fueron, los propagadores, de ideas. Y, solo se hizo la primera práctica, de cuidados intensivos privados del país, al año. Cuando se graduaron. Entonces, ya tenemos todo el modelo. ¡Wow! Digo, ¿y cómo nosotros, controlamos la calidad? Aunque no había, no había que probarle a nadie. Y, de repente, como sabe mi ingeniero, que está controlando una foto, que no sabe lo que está poniendo atrás. Eh, las cosas me llegan así. Me llegó, un correo, de la Sociedad de Cuidados Intensivos, de Estados Unidos. El mismo día, que yo estoy pensando en eso. Me dice, para aplicar, para el examen de cuidados intensivos, nacional, anual, deben de, marcar este número, y escoger este PIN, y aplicar. Y me leo todo, y veo que no hay, ningún requisito, de que ese examen, no se pueda aplicar, para, o solicitar, para un grupo, de médicos, fuera de los Estados Unidos. Es el, es el examen nacional, donde Harvard, Mayo Clinic, Hopkins, todos, al mismo tiempo, se sientan a la misma hora. ¿Sabe que? No solo vamos a aceptar, para el examen, sacamos 63%, cuando 69%, fue la media de Estados Unidos, y este no fue el igual de nosotros. Ok, déjame verlo. ¡Pues, ya tenemos la educación, más o menos, caminada, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la mejor medicina, del país? América, Delta, el avión que te lleve, para poder. Eso es lo que dicen, el mejor avión, es la mejor medicina. Pues, ¿sabes qué? Porque no son los médicos, me dicen, es la tecnología, la enfermería. Ustedes, bien, enfermería, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué vamos a hacer con enfermería? Nos unimos, como médicos, vamos a aprendernos su nombre, su apellido, su cumpleaños, vamos a integrarla, vamos a darle premios, y vamos a enseñarle, en inglés, a todas, que si tú le das un abrazo al día, a un paciente, FAST HOPE, FAST HOPE, tú salvas al paciente, mejoras al paciente, disminuyas totalmente. La enfermería, la enfermería, ¿qué? FAST HOPE, si. Defeating, comida, analgesia, de la A, analgesia, que no le duela, strepid profilaxis, que el estómago no le duela, tromboembolic profilaxis, que no tenga embolia, subele la cabeza, para que no pide, head of elevation, urine control, que la unidad esté bien, y glycine control, que la glucosa está bien. El primer al encontrar, perfecto. FAST HOPE. FAST HOPE. Aplausos. Entonces, nosotros no hacemos, medicina crítica. No pensamos, medicina crítica. NOSOTROS REPENSAMOS, la medicina crítica, lo que le llaman, critical ram sentence. No me olvido a mí, en los primeros años mío de Nueva York, tratando un paciente para delirio. ¿Ustedes saben qué delirio? Paciente confuso, con alucinaciones, flyer ideas, ideas todas confusas. Y yo, en el eco allá arriba, ¿entiendes? Le digo, no, voy a ir de una manera. Tres meses el paciente es intensivo. Costo, la familia, imagínense. Pero algo, una llamada de mi madre, me dijo, mi hijo, con ayuda, hombre, te estaba en mi dolor. ¿A ti ahora? Entonces, llame. Y cuando seque al clienteo, te llamaré a psiquiatría. Psiquiatría. ¿Cuál? Llega el psiquiatra y me dice, ¿cómo estás? Todo bien. Excusame, que toma esto. Un psiquiatra, un esteto poco, señor. Y agarra el esteto poco, que se usa para escultar los sonidos, y se lo pone en el oído del paciente y comienza a hablar. Lo único que yo no sabía es que el paciente era solo. Para hacer medicina crítica, hay que ser un líder. Y yo quiero corregir el nombre en inglés. No es I see you, es we see you. Gracias.